Más luego tirarme por el agujero, más ese señor que me va a disparar desde allí Y que me puedo caer Tengo que echar a correr, ah, y sin caerme, eh, cuidado Menos mal que lo dije, tío, menos mal que lo dije Tengo que pasar por ahí sin caerme Tengo que pasar por ahí sin caerme